hola hoy vamos a ver cómo activar y programar tema oscuro en el iluminato 50 prime para hacerlo tenemos que entrar en la aplicación ajustes ahora vamos a la pestaña pantalla y aquí segunda pestaña es tema oscuro lo podemos activar o desactivar simplemente pulsando aquí o podemos entrar en la programación del tema oscuro pulsamos la programación para activarla podemos activar una programación desde el anochecer hasta el amanecer y la hora del inicio y la hora del fin se va a establecer automáticamente se va a cambiar cambiar porque eso depende de la temporada o también podemos entrar en activar a una hora personalizada y elegir la hora del inicio y la hora de finalización por ejemplo podemos decidir que queremos que se active automáticamente nuestro tema oscuro a las 11 de la noche y que se desactive a las 8 de la mañana aceptamos y desde este momento cada día a las 11 se activa tema oscuro y cada día a las 8 se desactiva a pesar de la programación que podemos dejar no tenemos que pulsar nada más ni guardarla ya está guardada podemos activar o desactivar el tema oscuro en cualquier momento en un modo más fácil vamos a la barra del estado la deslizamos hacia abajo dos veces y buscamos tema oscuro si aquí no aparece podemos añadir tema oscuro a la barra del estado en un modo muy fácil pulsamos aquí al icono del lápiz que siempre significa editar vamos más abajo y buscamos tema oscuro aquí aparece sujetamos el icono para trasladarlo volvemos de editar y aquí podemos encontrar tema oscuro con la programación que tenemos pulsamos para activar pulsamos para desactivar y es todo muchísimas gracias por ver el vídeo